Hay fuego en el barrio No me gustaba, jamás no poder De frente querido, querido Allí todo se quemó Moca doña el gato Jujito se lo llevó Moca doña el gato Jujito se lo llevó Ay, si yo me muero mañana No me entierren sin mis ojos Moca doña el gato Jujito se lo llevó Y rojo, y rojo bueno La rumba ya se formó Moca doña el gato Jujito se lo llevó Para gozar cosas de rojo Tienes que hacerlo como yo Moca doña el gato Jujito se lo llevó Oye, llegó un policía La bomba también llegó No quedó ni el gato Jujito se lo llevó Pero qué breta, qué lío, qué lío Allí todo se quemó No quedó ni el gato Jujito se lo llevó Ay, por qué se lo llevaría A dónde lo escondería Todo el día y la noche Jujito se lo llevó 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 ¡Gracias! ¡Gracias!